¿Cómo pronunciar en español? Esta es una serie de vídeos propuestos para que se aprenda y practique a través de la pronunciación de frases. ¿A quién pueden serle útiles estas videoclases? ¿A quién va a viajar y quiere usar lo más práctico posible en su viaje? ¿A quién es autodidacta y necesita una herramienta auditiva para completar su aprendizaje? ¿A quién siente que no está pronunciando bien? ¿Y a quién necesita un recurso auditivo para practicar fuera de clase y en cualquier lugar? Primero, oirás cada frase pronunciada lentamente, palabra por palabra. Después, oirás la frase pronunciada de manera normal y corriente. Cada grupo de frases será repetido. Oye y repite cuanto sea necesario. Do número 16 al número 29. Então, do número 16 al número 29 se fará una pronuncia de sílabas, o sea, una pronuncia en partes y una pronuncia total y rápida en el final. Então, preste bastante atención en cómo se pronuncian estos números, del número 16 al número 29. Ok? Dos 16 al 29, atención que es donde el alumno brasileño tiene más dificultades. Entonces, bastante atención y repite cuantas veces fueran necesarias. 0, 0 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6 0, 1 2, 3 4, 5 6 7, 7 8, 8 9, 9 10, 10 11, 11 12, 12 13, 13 14, 14 14, 14 15, 15 16, 16 17, 17 18 19, 19 19, 19 20, 20 21, 21 22, 23 23, 23 23, 24 24, 24 19, 20 20, 21 22, 23, 24 25 25, 25 25, 26, 26 27, 27, 27 28, 28 29, 29 25, 26, 27, 28, 29 25, 26 30 29 30 31 31 31 31 32 32 32 compartir con sus colegas, amigos, colegas de español, parentes, vizinos, etc, etc, y deje su comentario, todo esto ayuda a incentivar la actividad del canal. Puedes comentar, propor un tema, discordar o simplemente mandar un oi. Un fuerte abrazo.